Y bueno, mire, este fue el caso de Rogelio Guerrero. Él no se rindió, tampoco, no se rindió. A sus 18 años consiguió una beca al 100% en una de las universidades más importantes de Aguascalientes. Ahí estudiará él inteligencia artificial. Esto tras convertirse hace unas semanas apenas en el primer mexicano bicampeón en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se celebró en Reino Unido. En entrevista con Imagen Televisión, este joven señaló que le gustaría enseñar a las nuevas generaciones. Para evitar, o sea, para filtrar a los adultos, evitar introducir ese tipo de miedos a los niños, de, ah, está bien, no quieres matemáticas, porque luego simplemente va a hacer que el niño tenga razones para decir, ah, no los quiero, nadie nace malo, todos saben razonar, lo único que necesitan es tiempo y alguien que les tenga paciencia de explicarles.